Música Estamos en el stand que hemos dedicado este año en esta Feria Internacional de La Habana un evento muy importante para la marca lo estamos dedicando a la colección icónica es decir, se trata de los productos de más alta gama de la marca Habana Club que van desde selección de maestros a Habana Club 15 años a Habana Club Unión y a Habana Club Máximo es decir, es la primera presentación que estamos haciendo en el mercado cubano de la alta gama de los productos Habana Club Música 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 Música